Ritmo guapango, ritmo sabrosito Ritmo guapango, ritmo nuevecito Eso, así, así, así La gente anda, la gente anda, escúchelo Hermano, callo la ley Hermano, callo la ley Hermano, callo la ley Hermano, callo la ley Eso, así, así, así Eso, así, así, así ¿Qué estás rodeada? ¿Tú qué estás rodeada? ¿Qué estás rodeada? ¿Tú qué estás rodeada? Eso, así, 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 eso, así, así, así 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos Eso, así, así, así Eso, así, así, así No importa que me hagas güey 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 Eso, así, así, así Esta noche se bien toca El yo pueblo anda borracho El yo pueblo anda borracho Esto, así, así, así Esto, así, así, así